Pantolero 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 ¡Gracias! 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 Si tú te vas me quedará el silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y la soledad serán mis compañeras si te vas Si tú te vas seguirá contigo el tiempo y mi mejor edad Te seguiré queriendo cada día más Te esperaré a que vuelvas y te vas Te esperaré a que vuelvas